Música Bienvenidos a la cocina de Lali, hoy estamos en un lugar diferente, al aire libre, a pleno sol vamos a preparar un budín de arroz, un budín primavera, muy rico y muy fácil este es un plato ideal para fin de año, un plato fresco, cualquiera lo puede preparar, es muy fácil bueno, el primer paso es hervir el arroz, hervimos el arroz y luego le vamos incorporando yo ya le estuve agregando acá algunas aceitunas, mayonesa y huevo duro le incorporamos el huevo duro y vamos revolviendo, bastante mayonesa, abundante mayonesa ya tiene un poco, le agregamos más y un poco de aceitunas picadas aceitunitas picadas que ya tiene bastante y si a ustedes les gusta, que también va muy bien un poquito de arvejas, ponemos arvejas, revolvemos bien, se revuelve, se incorporan bien los ingredientes y se revuelve bien, esto tiene que quedar bien, este ligadita la mayonesa con todo el arroz muy bien hervido tiene que estar, no es un arroz que tienen que hacerlo y colarlo no lo cuelen, usen el almidón para que ligue bueno, acá ya tenemos la preparación ya lista, la vamos a ir pasando hacia la budinera se le pone, se forra con un papel film para que no se les pegue y la mayonesa va ligando todos los ingredientes, va a quedar muy bien vamos armándolo, lo vamos a ir aplastando bien cosa de que esto quede firme una vez que ya está listo, lo van decorando ponen mayonesa y lo decoran ahora les vamos a mostrar como queda decorado ya tenemos uno ya listo, ya decorado bueno, acá ya tenemos el plato terminado recuerden, se decoró con huevos, aceitunitas, tomatitos cherry lo pueden decorar como ustedes quieran, que no hay ningún problema y recuerden el consejito de Lali que era no colar el arroz para que ligue bien déjenlo que el arroz quede con todo su almidón cuando después se lo hierven y cocínenlo en un poquitito más espero que ustedes lo puedan realizar es algo fácil, para que este fin de año puedan compartir con su gente, su familia para el próximo programa ya vamos a tener unos bastoncitos de pollo con ensalada tricolor para que puedan compartir este verano comida fresca, fácil y rica los espero el próximo año de acá, desde Benavides acá estamos en la cocina de Lali, en Benavides feliz año para todos, felicidades que pasen un muy lindo fin de año y un próspero año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!